Científicos reviven un virus zombie. La verdad. En las últimas horas, en las redes sociales, una noticia se ha hecho viral y ha generado bastante controversia. Y es que se asegura que científicos han revivido un virus zombie. Es por eso que te va a revelar la información completa y así puedas saber la verdad. Comencemos diciendo qué es un virus. Un virus es un microorganismo infeccioso que no puede replicarse solo. Es por eso que debe infectar a una célula y usar componentes de esa célula huésped para fabricar copias de sí misma. Sí, un virus es un agente infeccioso microscópico que necesita las células de otros organismos. Ahora bien, zombie es un término para referirse a un ser que puede resucitar o volver a la vida. El concepto zombie tiene sus orígenes en el culto del vudú haitiano. Cuando muerta, se asegura que era resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. A partir de ahí, la historia de los zombies fue mutando. Y en la ficción hay todo tipo de zombies, desde seres humanos que pierden la conciencia aunque no mueren. Y es que son controlados por virus, los cuales los hacen violentos y atacar a otras personas. E infectarlos al morderles, es decir, contagiarlos. Zombies rápidos, zombies lentos, en fin. Ahora bien, son expertos en la naturaleza si hay zombies que viven en la vida real. Uno de los casos más famosos es el nematomorfo. Un parásito que es capaz de inducir a los saltamontes a quitarse la vida. Y es que el parásito, cuando entra al cuerpo del saltamontes, va ocupando su cuerpo y libera una proteína que afecta al sistema nervioso del saltamontes, llevándolo a zonas húmedas, pues el parásito se reproduce en el agua. Con el saltamontes ya está ahí, el parásito ya ha alcanzado un gran tamaño. Es así que abandona al saltamontes y sale a reproducirse, dejando que el saltamontes se ahogue. O el caso de las hormigas zombies, que son infectadas por el hongo o Fiocordyceps unilateralis. Cuando una hormiga es infectada, se comporta de manera errática y actúa como zombie. El parásito controla su cerebro y le hace trasladarse a un lugar adecuado para que el hongo pueda esparcir sus esporas. Cuando ya lo ha hecho, acaba con la vida del hormigue. Ahora bien, ya que sabemos todo esto, ¿qué es lo que acaban de descubrir los expertos? Bueno, científicos franceses han logrado revivir a cinco familias de virus. El más antiguo de ellos tiene 48.500 años. Lo sorprendente es que sus partículas siguen siendo infecciosas. Es así que son llamados virus zombie, porque no mueren. Eso a pesar del tiempo, incluso miles de años. Es así que no tiene que ver tal cual con zombies, sino más bien por su propio comportamiento del virus. Pero, ¿cuál es lo preocupante sobre esto? Bueno, según expertos, es que los virus se encontraron en el permafrost. El permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada, aunque no necesariamente cubierto por hielo o nieve, que se encuentra en las regiones más frías o glaciares del mundo. ¿Pero por qué que se descongela el permafrost es tan peligroso? Bueno, porque según expertos, y para prueba, los virus zombie que acaban de encontrar, es que dentro de ese hielo perpetuo hay materiales infecciosos, patógenos, ya sean virus, bacterias o microbios, los cuales podrían ser letales para el ser humano. Sí, virus que han estado ahí durante mucho, pero mucho tiempo, y que por el calentamiento global podrían ser liberados, y genera una pandemia como nunca la hemos visto. Es así que vamos por partes. Es verdad que encontraron unos virus zombie, pero no tienen que ver tal cual que generen zombies, sino más bien, son virus zombie por la forma en la que se comportan los propios virus. Es decir, que a pesar de los miles de años no mueren, y que están como en estado zombie, y que logran regresar a la vida. Ahora bien, ¿de dónde salieron? Bueno, del permafrost, un hielo perpetuo, el cual lleva miles de años congelado, y que dentro de él hay muchas cosas como esos virus, y que es peligrosa porque si se derrite, los virus, las bacterias, los microorganismos, agentes patógenos, infecciosos, podrían liberarse, y causar una pandemia mundial que podría incluso acabar con toda la humanidad. Suena fatalista, pero eso dicen los expertos. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.